Hola jubilados y pensionados, bienvenidos al canal, gracias por estar viendo este resumen de noticias. En este video tendrás información relevante con respecto a los temas de ANSES que te interesan. Hoy hablaremos del reintegro del IVA a los jubilados, tema muy importante ya que ingresa más dinero a tu bolsillo. También tocaremos algunos temas de los créditos disponibles que hay para el sector. Siempre es bueno saber que ofertas hay de dinero para alguna necesidad. Y para terminar este informe contaremos las novedades del nuevo bono de jubilados que se pagará en noviembre y las fechas de cobro del mismo. Así que no te pierdas nada del video, aprovecha a compartirlo con tus contactos, danos un me gusta, suscríbete al canal activando la campanita para saber cada vez que subimos nueva información. Así estás al día y acordate de dejar tus comentarios, tus consultas abajo del video, así nos ayudamos entre todos. ANSES, reintegro de 18 mil pesos para jubilados y titulares de AUH. La Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES ha anunciado la disponibilidad de reintegros por 18 mil pesos destinados a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, AUH, Asignación por Embarazo, AUE, Jubilados y Pensionados. Este programa está enmarcado en el nuevo plan de fortalecimiento de la actividad económica y del ingreso impulsado por el Ministro de Economía, Sergio Massa, con el propósito de brindar apoyo económico a las familias. Hablamos del reintegro del IVA para jubilados de ANSES. ANSES ha confirmado que el reintegro del 15% en compras efectuadas con la tarjeta de débito se incrementará de 4 mil 56 pesos a 18 mil pesos mensuales. Este ajuste busca compensar la pérdida del poder adquisitivo derivada de la inflación. Este beneficio aplica a compras de hasta 120 mil pesos en farmacias, comercios y mayoristas. Solamente los jubilados y pensionados que perciban hasta tres haberes mínimos podrán acceder a este beneficio. Esto representa una reciente modificación ya que previamente se limitaba a aquellos que recibían el monto más bajo, según lo detallado por el titular de AFIP, Carlos Castangueto. También se extiende este acceso al reintegro a los titulares de la AUH y de la AUE. ¿Quiénes pueden acceder a los reintegros de 18 mil pesos según ANSES? Jubilación hasta tres haberes mínimos, pensión por fallecimiento hasta un haber mínimo, pensión no contributiva hasta un haber mínimo, asignación universal por hijo, asignación por embarazo para protección social. ¿Cuál es el procedimiento para acceder a la devolución del IVA para jubilados y titulares de AUH? Para poder acceder simplemente se requiere abonar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que el titular recibe su haber o asignación. El monto se reintegrará automáticamente en la misma cuenta bancaria en un plazo de 24 a 48 horas luego de la transacción. En el caso de compras realizadas los días lunes en comercios adheridos a los beneficios de ANSES, se obtendrá un reembolso adicional del 10% proporcionado por este programa, con un límite de hasta mil pesos por compra sin restricciones en la cantidad de operaciones. Hablemos ahora de los créditos ANSES. ¿Cuánto dinero puedo solicitar? La Administración Nacional de la Seguridad Social ofrece diversas opciones de créditos para distintos grupos de beneficiarios, A continuación te detallamos todo lo que necesitas saber para acceder a ellos. Acordate de dejarnos un me gusta y compartir toda esta información. ANSES dispone de varias líneas de créditos dirigidas a sus beneficiarios, sin embargo, los solicitantes deben cumplir con requisitos relacionados con la edad del titular, su lugar de residencia y sus ingresos. ¿Quiénes pueden acceder a los préstamos de ANSES? Las personas que pueden solicitar un crédito a través de este organismo previsional pertenecen a los siguientes grupos. Jubilados y pensionados, trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios de la pensión universal para el adulto mayor o pensión no contributiva por vejez, madres con siete hijos o más que reciben una pensión no contributiva, personas con una pensión no contributiva por invalidez, beneficiarios de pensiones del régimen reparatorio para expresos políticos y veteranos de guerra con pensión honorífica. Crédito de 400.000 pesos de ANSES para jubilados y SIPA. ¿Qué tasa se aplica? El préstamo lleva consigo un costo del 29% anual en tasa nominal anual TNA. Es importante destacar que el interés real es mayor, ya que se debe considerar la tasa del costo financiero total. ANSES informa que los jubilados y pensionados tendrán la posibilidad de acceder a un préstamo de hasta 400.000 pesos. Dentro de esta línea, se brinda la opción de devolver el monto en un plazo que puede ser seleccionado entre 24, 36 y 48 cuotas para ambos grupos. Hablemos ahora del nuevo bono a jubilados a pagarse en el mes de noviembre. A través del boletín oficial, el gobierno ha confirmado los días en los que los jubilados y pensionados podrán acceder a este bono adicional. Conoce más detalles a continuación. La Administración Nacional de Seguridad Social ANSES ha publicado recientemente el calendario de pagos correspondientes al bono de 37.000 pesos que se distribuirá durante el mes de noviembre a todos los jubilados y pensionados afiliados a este organismo previsional. El boletín oficial ha difundido el cronograma completo de pagos desde septiembre hasta octubre, organizados según la terminación de número de documento. Además del nuevo bono, los jubilados y pensionados también recibirán el aumento por movilidad del 23.29% que ANSES confirmó a principios de agosto. Bono de ANSES. ¿A quiénes corresponde y cuánto se pagará? Según lo establecido por el organismo, el bono de ANSES será otorgado a todos los jubilados y pensionados que formen parte del Sistema Integrado Previsional Argentino SIPA y cuyos ingresos no superen el haber mínimo que a partir de septiembre es de 87.459 pesos. A continuación, te detallamos las fechas correspondientes a cada grupo para el cobro del bono según lo establecido en el boletín oficial. Noviembre, cobro de jubilados con un haber mínimo. Documentos terminados en 0, 9 de noviembre. Documentos terminados en 1, 10 de noviembre. Documentos terminados en 2, 13 de noviembre. Documentos terminados en 3, 14 de noviembre. Documentos terminados en 4, 15 de noviembre. Documentos terminados en 5, 16 de noviembre. Documentos terminados en 6, 17 de noviembre. Documentos terminados en 7, 21 de noviembre. Documentos terminados en 8, 22 de noviembre. Documentos terminados en 9, 23 de noviembre. Fecha de cobro jubilaciones con más de un haber mínimo noviembre 2023 Documentos terminados en 0 y 1, 24 de noviembre Documentos terminados en 2 y 3, 27 de noviembre Documentos terminados en 4 y 5, 28 de noviembre Documentos terminados en 6 y 7, 29 de noviembre Y documentos terminados en 8 y 9, 30 de noviembre Esperamos que te haya sido útil toda esta información Si es así, regalanos un me gusta Quedate con nosotros en el canal mirando este video que te dejo en pantalla Te veo del otro lado, saludos